Gracias, esta es la efeméride de un primero de mayo. En 1982, Santo Benigno Lassiar recupera el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar al mexicano Juan Herrera en el round número 13, luego de no poder seguir por tener dislocado el hombro derecho. Lassiar en total realizó 17 combates por el título mundiales, con 14 victorias y 3 derrotas. Se retiró en 1990 con un récord de 79 triunfos, 30 por noscao, 10 empates, 10 derrotas y 2 sin decisión. O obtuvo en tres años consecutivos, 1982, 83, 84, el Olimpia de Oro, distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de la República Argentina. En 1990 recibió el premio Conec de Platino como el mejor boxeador de la década en Argentina. En 1942 nace el chino José Messiano, fue un futbolista argentino destacado en los años 1960, que jugaba como zaguero central. Trayectoria, argentino junio, rosario central, platense, sport boy de Perú, en Ecuador, club deportivo Cuenca y liga deportiva universitaria de Cuenca. Campeón, con los canallas, torneo nacional de AFA, 1971, y con la selección argentina, la Copa de Naciones, jugado en Brasil, 1964. En 1906 se fundó el club atlético Chacarita Junior. Es un club deportivo de la ciudad de Buenos Aires, y su principal actividad es el fútbol profesional. Actualmente milita en la Primera Nacional, la Segunda División del Fútbol Argentino. En homenaje a este gran club, voy a recordar a los campeones del torneo metropolitano de AFA de 1969. Dos arqueros, Eliseo Petrocelli, Bernabé Palacio, Jorge Gómez, Abel Pérez, Alfredo Ortiz, Hugo Ángel Vargas, el italiano Franco Frazoldati, Luis Recupero, Raúl Poncio, Juan Carlos Punturero, Oscar Amarilla, Marcelo Zurita, Juan Loyola, Ángel Marcos, Juan Gómez Boglino, Carlos María García Cambón, Rodolfo Orife y el tanque Horacio Neumann. El director técnico, Víctor Rodríguez. En 1952 nace Juan Carlos Heredia, conocido como Milonguita. Es un exfobolista argentino, naturalizado español, hoy retirado. Jugó como centro delantero. Debutó en Belgrano de Córdoba en 1971, luego Rosario Central, Porto de Portugal, en España, Club Elche y Barcelona. Volvió a la Argentina para jugar en River Plate, luego Argentino Junior. Títulos. Con Barcelona ganó una Copa del Rey en 1978, una Recopa de Europa en 1979, con la Banda Roja, Torneo Metropolitano de AFA en 1980 y un Torneo Nacional en 1981. Milonguita, Heredia, alcanzó a jugar tres partidos para la selección de España. En los años 78 y 79. Y para finalizar, en 1966, nace Cosme Sacanti. Es un exfobolista argentino y entrenador del fútbol profesional. Se desempeñó como en la posición de defensor. Trayectoria, Racing Club, Huracán de Corrientes, donde logró el ascenso a Primera División en 1996. En 1997 pasó a Belgrano de Córdoba, luego Atlético Tucumán, Independiente de Bavia de Mendoza y Gimnasia Grima de Jujuy. Con Belgrano de Córdoba logró un ascenso a Primera División en 1997. Y con la Academia Racing Club ganó la Supercopa Sudamericana en 1988. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.